Hoy estamos desde Casabaharia, en Morói. Aquí podemos encontrar distintos tipos de cerveza de todo el mundo. Cualquier tipo de cerveza la te quiera probar de todo el mundo aquí en la escuela. Bienvenidos a Casabaharia. Aquí hay una variedad de cervezas alemanas, cervezas oscuras, cervezas de trigo, cervezas IPA, cervezas de frutas también. Estamos en Morói, acá le están unos 55 kilómetros, 38 puntos entre los jóvenes y Morói. También visitamos nuestra variedad de platos alemanes. Tengo comida crío y marisco, espero que nos visiten pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tomar bares, vamos a tomar bares. Señores, les vamos a enseñar una vista espectacular de aquí, de casa de la área, mirando hacia Morón, en buen ambiente y música chévere. Un fresquito brutal. Recomendado. Es de toronja. Flovecita, flovecita, supuestamente alemana. En este momento es casi como un juguito. Es espectacular, muy linda la vista, preciosa. Para estar así como estamos. Y la cerveza. Está buena, sabe a toronja y a jugo de toronja. De la parte, hay suficiente estacionamiento. Y un área para sacarse fotos. A la izquierda. Entonces arriba hay como un pequeño deck. El pollo, el pesadal, el dulce, el pollo, la cerveza. ¿Cuál cerveza probaste? La pesadal. ¿Para qué sabor? De toronja. Está bueno. Llega. Llega. Vamos pasando la más llena, ya. Es que te ha gustado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bueno, el chinchoseo. Hemos pasado muy bien. Pasamos unos cuantos minutos por el camino, pero esta es parte de lo que nos va a contar más tarde. ¿Verdad? Y aquí compartiendo una cervecita con la familia. Aquí, la familia Díaz. Y chinchoseando. Ya no saben. Por aquí nos vemos tarde. Gracias a todos. 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 Esta hermosa vista aquí la dejamos desde Morovo y Puerto Rico, Casa Bavaria. Esperamos lo hayan disfrutado y mil bendiciones. Chao.